Sus deseos eran mantener su relación y su embarazo en total secreto, pero ahora por unas fotografías. ¿Se dio a conocer que Betty Monroe ya fue mamá por cuarta vez? En el mes de febrero se dio a conocer que la actriz de 43 años de edad ya estaba esperando a su cuarto bebé fruto de su relación, con el empresario Manuel Rivero de 36, a través de una pequeña entrevista que tuvo la revista TV Notas con una amiga cercana de Betty. Ella platicó que la actriz tuvo un embarazo sumamente tranquilo, y que el nacimiento de su bebé estaba programado para inicios del mes de mayo, así que llegó perfectamente a tiempo. Anteriormente se había dado a conocer que Betty estaba viviendo en Cuernavaca, pero debido a que este embarazo estaba tan a tiempo, lograron programarlo para que tuviera a su bebé en un reconocido hospital del Estado de México. El bebecito resultó ser un varón, salió muy parecido a sus papás, ya que salió midiendo 43 centímetros y pesó 2 kilos 760 gramos. A tan solo dos días de haber tenido a su bebé, a Betty la dieron de alta, y aunque ya le tenían preparada una silla de ruedas para que saliera más cómoda del hospital, ¡ella salió caminando! Así que esta amiga mencionó que como Betty ya tiene toda la experiencia del mundo en esto de los bebés, a ella no le costó trabajo este embarazo. Se dice que Manuel estuvo a su lado todo el tiempo, y aunque trataron de salir del hospital pasando desapercibidos, varios medios de comunicación lograron captarlos, pero inmediatamente ellos pidieron refuerzos, y personal del hospital los ayudaron a salir. Hasta el día de hoy, Betty no ha dado ni una sola entrevista a medios de comunicación, y tampoco ha publicado nada en sus redes sociales hablando de su embarazo. Esta amiga quiso platicar acerca del hermetismo que tiene tanto Betty como Manuel, respecto a la llegada de su hijo, ya que mencionó, hasta donde yo sé, ellos se han mantenido así por Manuel, él así lo quiso. Yo no sé si está escondiendo algo, o si algo le preocupe. Ahorita Betty tiene mucho sentimiento de que la prensa se entere, de que ya tuvo a su hijo, pero es algo que no podrá ocultar durante mucho tiempo. Por supuesto para este punto nosotros nos preguntamos, ¿pero qué tiene de malo? Al parecer, debido a que Betty ya lleva varios años alejada de los reflectores y de los medios de comunicación, como que tal vez ella siente que de un momento a otro, sería bastante sorpresa que ya hasta un hijo tuvo. En entrevista con la revista TV Notas, la amiga de Betty también platicó que fue decisión de Manuel, que de alguna forma la sacara de trabajar, ya que desde que empezaron su relación, al parecer, él le dijo a Betty que ya no tenía necesidad de trabajar, que ya no era necesario que hiciera su vida tan pública. A final de cuentas, si estas decisiones le gustaron o no a Betty, ya es cosa muy personal de ella, pero definitivamente el que haya nacido un nuevo bebé, es todo un milagro. Para finalizar con esta entrevista, se dijo que los hijos mayores de Betty ya conocieron a su hermanito menor por videollamada, ya que debido a la situación actual, ellos se encuentran en casa de su papá en Quintana Roo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.